Reconoces el sonido es el rugido del león el rey de la selva uno de los animales más fascinantes que existen sobre la faz de la tierra la coloración general del cuerpo es dorada aunque la región ventral es blanca o de tonos más claros la punta de su cola es negra la longitud del cuerpo de los machos varía entre 1.7 a 2.5 metros mientras que su cola puede ser de 90 a 105 centímetros y el peso va desde los 150 a 250 kilogramos las melenas de león también son grandes sólo los machos los tienen puede crecer hasta alrededor de 8 pulgadas de largo además se estima que puede llegar a vivir 20 años su visión binocular también contribuye a su gran habilidad para cazar parte del campo visual de un ojo es cubierto por el otro proporcionándole una visión en tres dimensiones ideal para diferenciar la exactitud a sus presas el rugido del león puede ser escuchado hasta 9 kilómetros de distancia les ayuda a encontrar a otros leones así como para proclamar su territorio la estructura social de los leones es bastante compleja viven en manadas de 40 miembros con un macho dominante y un gran número de hembras y cachorros y un número de menor de leones adultos para poder llegar a dominar una manada es básico luchar contra el líder y vencerlo tras ello el nuevo macho alfa sacrifica los cachorros del antiguo líder de esta manera las hembras entran en celo y crían únicamente a sus descendencia una vez que los cachorros alcanzan la edad sexual son expulsados del grupo por lo que deberán buscar un macho dominante y luchar contra él para formar su propia manada el rey de la selva no vive en la selva te sorprende vive en llanuras y en la sabana en la manada las encargadas de cazar son las leonas no el león los machos se quedan guardando la manada mientras que las hembras salen de cacería en grupo eso sí ellos son los primeros en comer las presas las leonas no se separan jamás viven juntas toda la vida de hecho cachorros hembras pertenecen a la manada una vez que se convierten en adultos sin embargo los machos son expulsados los leones muchas veces son mencionados en la biblia como david que venció a leones daniel en el foso de los leones y sansón que derrotó a un león matándolo con sus manos la biblia dice sed de espíritu sobrio estad alerta vuestro adversario el diablo anda al desecho como león rugiente buscando a quien devorar primera de pedro 5 8